En los próximos días empezaremos una nueva etapa de aislamiento inteligente, con enfoque de gradualidad, entendiendo las condiciones particulares de cada territorio del país. Desde el 1 de junio avanzará la reactivación productiva, manteniendo los protocolos de bioseguridad y garantizando el distanciamiento social y la protección. Los sectores que operarán bajo la autorización de las autoridades locales son Industria manufacturera Comercio al por mayor Comercio al por menor, con control de aforo máximo del 30% Distanciamiento físico y medidas que disminuyan el flujo de personas Centros comerciales con control de aforo máximo del 30% y distanciamiento social Servicios profesionales Servicios de peluquería y estética con máximo aforo del 30% y cita previa Restaurantes operarán servicios a domicilio, comercio electrónico y entrega para llevar El Gobierno Nacional invita al sector empresarial y a los colombianos a seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad La responsabilidad es de todos